Hola, ¿cómo le va? El capítulo de hoy tenemos que iniciarlo hace 63 años, porque en 1957 un pionero, José Moreno, inició un emprendimiento, un emprendimiento ganadero, con un objetivo central, la eficiencia. Era una zona difícil en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nació la escondida. Se proyectó en el tiempo. Sus herederos, los hermanos Pelufo, Adriana y Gabriel, continuaron en la brecha. Fortalecieron aquel emprendimiento y hoy es una realidad que se proyecta hacia el porvenir. De eso vamos a hablar. Ganadería con todos. Le damos la bienvenida a cada uno de los integrantes del equipo de La Escondida. Allí está, seguramente y muy atento, Gabriel Pelufo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, acá estamos. Todos muy bien. Un placer recibirlos en este espacio. Y decíamos en el comienzo que José Moreno, tu tío, el tío tuyo, el de Adriana, empezó ese emprendimiento. Fue allá por 1957. Sí, exactamente. Sí, hace 63 años empezó acá en la zona de Pairó, la explotación y bueno, empezó con los primeros reproductores, las primeras madres que compró e inició la cabaña. Y bueno, fue trabajando, fue participando en las exposiciones que se hacían en Magdalena y en Chascomús. Y bueno, después su primer logro fue empezar con el primer remate anual que fue en el año 74. Hasta ahí vendía en forma particular los toros y las exposiciones. Y en el año 74 hizo su primer remate y bueno, por suerte en forma ininterrumpida lo seguimos hasta este año, aunque las condiciones están complicadas, pero lo vamos a hacer igual. Lo vamos a lograr. Adriana, vos acompañás a Gabriel y a todo el equipo justamente en esa, yo digo, oportunidad y desafío que ustedes mismos se dieron. Sí, por supuesto. Bueno, un buen día para todos. Bueno, un gusto estar haciendo esta nota y sí, por supuesto, estamos trabajando codo a codo todo el año y todo el tiempo para lograr el objetivo que es sostenernos y bueno, seguir adelante, seguir adelante. Este año un año particular. Un año que tiene características, insisto, singulares. Tal vez en alguna medida también una vuelta al pasado, porque ustedes tienen un remate del cual vamos a hablar enseguida con ustedes y con Carlos Marván, pero también tienen venta particular permanente, como hacía el tío. Sí, claro. Tenemos ese tipo de ventas que nos conectan con los clientes durante todo el año, que estamos en permanente contacto, atendiendo las necesidades. Hay clientes que por ahí no necesitan con anterioridad un reproductor. Y bueno, acá estamos siempre atentos al teléfono y cumpliendo con las expectativas de los clientes. Y los clientes, Gabriel, van a la escondida año tras año, se repiten, algunos se incorporan. Ustedes adquieren esa, yo diría, distinción de parte de los compradores que los eligen por la genética. Háblame de ese banco genético que ustedes tienen allí en la escondida. Bueno, sí, yo creo que la esencia un poco de la escondida es haber tenido desde los inicios un enfoque bien productivista. Esta es una empresa que vive exclusivamente de la producción agropecuaria, entonces necesitamos tener animales que sean útiles, sobre todo que se adapten a esta zona. Y trabajamos permanentemente en eso, hemos, por supuesto, uno va cambiando de padres, cada cinco o seis años vamos haciendo nuevas pruebas. Tenemos la suerte de tener un importante plantel de puro controlado, tenemos más de 650 madres puras controladas, pero aparte de eso, tenemos el plantel de pedirí, o sea que nosotros, los toros de repaso de las inseminaciones, los hacemos nosotros. Y nos sirve ese plantel de pedirí como banco de pruebas para ir incorporando nuevas sangres y ver lo que nos puede ser útil y lo que no. Así que esa es una gran herramienta que nosotros tenemos. Y bueno, y trabajamos mucho, medimos mucho. La verdad que el impacto que produce la genética en la ecuación ganadera es muy importante. Si podemos dividir en tres patas, la ganadería tenemos el manejo, la alimentación y la genética. Y la genética es una pata muy importante. Y nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Lo hacen con Angus, que fue la raza, digamos así, fundamental, la iniciadora del proyecto de José Moreno. Y después ustedes continuaron también con Hereford. Y están incorporando permanentemente tecnología, lo dijiste al pasar y aplicación del conocimiento. Y cuentan con asesoramiento en esta materia. Sí, bueno, eso es muy importante, porque más allá de las recorridas, que ese trabajo lo hago yo, yo ando mucho por el interior, voy a los remates de cabañas en diferentes partes del país, pero también otra visión más profesional, y nos hemos rodeado, bueno, Gustavo Casaro y Horacio Miura, nos acompañan hace más de 20 años, y parece que eso ha impactado mucho. Hemos mejorado mucho en la selección y en cometer la menor cantidad de errores posibles. Así que sí, usamos mucho esa herramienta del asesoramiento técnico. Y más allá de eso, hemos ido incorporando a gente joven, nos está ayudando el hijo de Carlos, Bautista Marván, sobre todo para organizar las insegnaciones, toda la sanidad. En fin, también incorporar gente nueva nos ha hecho muy bien. Mencionaste a la familia Marván, y allí está Carlos también, que los acompaña, que los apoya, y que les da el servicio de venta, nada más y nada menos. Carlos, ¿qué preparan para el 30 de julio? Otro desafío. Buen día, Antonio. Bueno, sí, ya hace 21 años que estoy trabajando con Gabriel y con Adriana. Bueno, siempre recuerdo que el primer remate que dimos fue con alrededor de 70, 75 toros, y bueno, también Gabriel en ese momento por ahí producía un poquito menos. Bueno, a partir de ese momento empezaron a crecer el número de reproductores en los remates, y bueno, en los últimos años nos hemos mantenido con 150, 160 toros, con las tres razas. Gabriel, bueno, es Angus Negro, que ha sido siempre el fuerte de la cabaña, incorporó Angus Colorado, que la verdad son unos torazos, y también ha estado muy pedido por los compradores. Y bueno, también empezó a hacer algún toro Jereford, porque siempre en la zona el que viene a buscar algún toro negro, algún toro Jereford también para cruzar, también lleva. Así que bueno, y bueno, como decían ustedes, como te comentaba Adriana también, la cabaña produce más de 200 toros, entonces también se empieza a vender en forma temprana algún toro particular, y bueno, después del remate algún toro también se sigue vendiendo para aquella persona que entora un poquito más tarde, o se dio cuenta que se quedó corta con los toros que había comprado. Pero bueno, ahora estamos organizando, a raíz de este problema mundial, la cabaña adelantó las ventas, o sea, Gabriel empezó vendiendo algún toro, más que todo para Guaquillón, algún toro que se utilice en junio, los primeros días de junio, y bueno, decidimos armar un remate que se va a hacer en la cabaña, con gente reducida, le estamos pidiendo al comprador que venga aquella persona que realmente está interesada en comprar, por supuesto se tiene que registrar, en lo posible que no venga acompañada si no es necesario, y bueno, pensamos en hacer un remate de 40, 50 toros al principio, pero bueno, hemos tenido una buena respuesta por parte de la parte compradora, y tenemos anotados entre 70 y 80 toros, con alrededor de 25 o 27 compradores, o sea que es un número interesante, y esto lo tenemos programado para el jueves 30, a las 14 horas, lo vamos a hacer en la misma cabaña, ahí sobre la ruta 36, en Paraje Estaracha. En cuanto regresemos, vamos a seguir charlando con Gabriel, con Adriana, con Carlos, ellos forman parte de este emprendimiento, La Escondida, preparan como dijo Carlos Marván recién, su venta anual, será el 30 de julio, pero momentáneamente siguen vendiendo en el campo, y todos los días, y siguen trabajando en buena ganadería.